Feliz Año Nuevo a todos y todas. Realmente esto debería haberlo dicho el mes pasado, enero, pero más vale tarde que nunca. Este año me he propuesto subir como mínimo seis vídeos al año. Vamos viendo poco a poco, pasito a pasito, suave, suavecito. Antes de entrar en la materia del vídeo de hoy, quiero hacer un poco de influencer porque escuchenme una cosa, las rebajas este año son ideales. Mírenme qué chándal más genial, mirivilloso me compré el otro día en Stradivarius. Es que es precioso, mirad qué bonito es. Venga, ya, 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 ya está, ubicación. En el vídeo de hoy voy a tratar un tema que muchas personas me han pedido. He escuchado la voz del pueblo para contaros mi experiencia en la ESAD, Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, donde yo estudié estos últimos cinco años y, bueno, el pasado año por fin me gradué y me convertí en actriz licenciada. En primer lugar voy a señalar un punto que tenemos muchas personas en común, personas antes de entrar en la ESAD y cuando entran a la ESAD. Porque normalmente se tiene una visión de lo que es la ESAD cuando tú estás fuera de ella, tú piensas que va a ser algo guau, guau, guau. Y te haces ahí como una imagen muy idealizada y luego cuando entras te impactas porque no es lo que tú esperabas. Yo misma tenía una visión de la ESAD como algo, guau, lo mejor de lo mejor, la élite. Ahora, hijo mío, puedes entrar. La élite porque, al fin y al cabo, muy pocas personas pueden acceder a estos estudios y cuando accedes, luego la titulación que recibes es una titulación homologada, es una titulación oficial, es una titulación equivalente a grado. Yo a la ESAD quería entrar porque a mí desde pequeña siempre me ha gustado el teatro, cine, mamá, quiero ser artista. Y entonces me hablaron de la ESAD. Estuve durante tres meses preparándome las pruebas de acceso, estudiando un montón, haciendo esquemas, resúmenes, ensayando los monólogos, sola, con una amiga, con mi madre, frente al espejo... Vamos, que me dediqué en cuerpo y alma a prepararme bien las pruebas. Entonces yo cuando llegó el momento de hacerlas, yo iba muy bien preparada, confiaba en que me iba a ir todo muy bien y... ¡Voilá! Entré. Yo empecé la ESAD en septiembre de 2015. Las primeras semanas fueron un poco complicadas para mí, porque todo era muy nuevo, estaba muy expectante, estaba a modo... ¡A ver, vamos a tantear este campo de batalla! Uno pues se lleva sorpresas, vaya. Yo me la llevé especialmente con la gente de mi promoción porque yo sentía que eran muy, muy distintos a mí. Había gente con la que congenié enseguida, otros que me costó un poco más, otros que directamente ni congenié. Pero bueno, luego fueron pasando los meses y formé mi grupito de amigos, amigas. Conocí a mi mejor amigo, David, que salió en mi anterior vídeo. Os lo dejo por aquí por si queréis verlo. Y bueno, pues eso. Al principio fue un poco difícil para mí el adaptarme. Pero luego ya pues fui acostumbrándome y, oye, y me quedé en la ESAD. Aunque debo confesar que hubieron veces en las que me sentía como pez fuera del agua y estuve tentada a renunciar, a abandonar la ESAD. Pero al mismo tiempo me decía, a ver, Miriam, tú has luchado muy duro por esto. No puedes tirarlo por la borda solo porque hoy has tenido un día malo. Además, sabes en el fondo que esto es lo tuyo, lo que más te llena. Date una oportunidad. Y eso fue lo que hice. Y la verdad es que no me arrepiento de nada. En la ESAD aprendí cosas muy buenas que me han hecho mejor persona. Los cuatro años de carrera yo pensaba que se me pasarían lentos, ¿no? Porque cuatro años, bueno, en mi caso fueron cinco, pero cuatro o cinco años es como, wow, ya son años, ¿no? Pero han sido los más fugaces de toda mi vida. Hay también algunas asignaturas que he hecho mucho de menos, como las clases de interpretación, los talleres, obras de teatro, ese proceso de preparación, creación del personaje, Stanislavski. Bueno, venga, no llores. No, no estoy llorando. Empatizo en tonos más agudos con alguna lágrima esporádica. Es la definición de lloro más rara que he oído. Bueno, mira, déjalo. Yo no sé quién tiene la culpa de esto, pero lo que está claro es que así no podemos estar. ¿Qué pasa? ¿Que quieres dejarlo? No, ¿qué pasa? ¿Que quieres dejarlo tú? No, 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 he preguntado yo primero. Si quieres dejarlo, lo dejamos. O sea, ¿que quieres dejarlo? A ver, yo lo dejo si tú quieres dejarlo. ¿Pero por qué tengo que dejarlo yo? No sé, si te pregunto que si quieres dejarlo y me contestas con la misma pregunta, eso es que quieres dejarlo. No, 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 no me digas que tú quieres dejarlo porque yo quiero dejarlo, porque entonces lo dejamos siendo yo la que lo he dejado y no lo he dejado. Eres tú quien quiere dejarlo porque lo has preguntado primero. Y si yo te contesto preguntándote si quieres dejarlo no es porque yo quiera dejarlo, es porque tú, al preguntarlo, estás dejando muy clarito que quieres dejarlo. Me he perdido. He hecho de menos las clases, algunas de ellas. Luego habían otras que eran como un poco más tediosas y luego también habían profesores que eran maravillosos y otros que no lo eran tanto. Había una profesora que yo honestamente pienso que estaba un poco bastante tocada de la cabeza porque hacía cada rareza que era como... Señora, por favor. La puerta de su despacho estaba como blindada, nunca la veías por los pasivos, o sea, no hablaba con nadie, era súper estricta con la puntualidad, pero hasta un extremo que era como... Es que esto es insano ya, ¿eh? Si la clase empezaba a las 11, por ejemplo, si tú llegabas a las 11 y un minuto no te dejaba entrar. Pero si llegabas a las 10 y 59 tampoco te dejaba entrar. Tenías que entrar a las 11 en punto. Y claro, aquí la cuestión es que había gente que venía del otro pabellón y que si la clase acababa a las 11, pues obviamente no ibas a estar a las 11 en la otra clase, en la otra aula del otro pabellón. O sea, es que no da tiempo. Como no vueles o teletransportes... Una cosa que me molaba a medias eran los calentamientos. Para todas las asignaturas físicas, porque claro, teníamos asignaturas teóricas y luego asignaturas prácticas. Y dentro de estas asignaturas prácticas, habían unas que eran muy físicas, que yo ahí pues sí hacía mis calentamientos, pero habían otras asignaturas que algunos profesores nos pedían que hiciésemos una serie de ejercicios que era como Aiso Expressis. Teníamos una profesora que nos forzaba a hacer ejercicios con nuestra voz hasta un punto que luego teníamos dolencias en la garganta. Era como esto es contraproducente. Señora, a mí no me hace falta chillar como una borrega para estar más metida en mi personaje. El primer año, pues mira, vale, hay que conocer ejercicios, hay que saber hacer cosas, pero ya luego cuando llegas a cuarto de carrera, soy una veterana y yo ya sé a estas alturas lo que me conviene y lo que no. Te tenía que decir y te dijo. Siempre intentaba encontrar un punto intermedio y no discutir con nadie y ser feliz. Una cosa que me gustaba mucho de la ESAD era que cada año tenías la oportunidad de estar con compañeros y compañeras que el año anterior no habían estado contigo en clase. Creo que es necesario y más en nuestra profesión como actores y actrices el trabajar con gente nueva nos ayuda a perfeccionar pues nuestro espíritu de artista. Y además yo me considero doblemente afortunada porque mi cuarto de carrera yo decidí partírmelo en dos. En mi primer cuarto me centré en aprobar todas las teóricas y luego en mi segundo cuarto ahí me dediqué a hacer el taller de fin de carrera que consiste en una super mega producción, una obra de teatro y el TFT. Recuerdo las siglas de TFT, trabajo de fin de título equivalente a TFG, trabajo de fin de grado. Yo decidí partir mi cuarto y la verdad es que al hacerlo tuve ocasión de estar con compañeros y compañeras de la promoción posterior a la mía. Es decir, sí, mi promoción era la del 2015, yo luego estuve con la del 2016 y la verdad es que fue un año muy bonito porque yo sentí que congeniaba mejor con la gente. Conclusión, recomiendo yo la ESA. Creo que la ESA te da muchas herramientas para que aprendas a conocerte mejor, aprendas a gestionar tus emociones, tus pensamientos... Así que yo sí que la recomiendo. Luego, la sensación es gratificante. El haber acabado la ESA, yo ahora mismo me siento como... ¡Wow! He ganado una batalla... ¡Uff! Muy intensa. Hay gente que piensa que estos estudios no son tan difíciles, pero sí, son difíciles. Son como cualquier otro estudio. Hay años de esfuerzo, de dedicación y no es correcto menospreciar a esta profesión. Respeto y apoyo a la cultura. Y bueno, mis bombones, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dar like, suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales. Un besazo enorme.